Ay, la de... La del temblor Gracias, Ciruela, por esa suscripción Tini Cu, 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 cu Muchas gracias, Ciruela Muchísimas gracias Ganarás, ganarás una, confío en ti No, no me digas eso, Ian No me pongas en esa pieza Dice, dice Mesecitos, cuatro mesecitos Es verdad, eh, nivelazo Nivelazo Ojito, chicos, el subteo No lo haremos ahora, ¿vale? Lo haremos cuando acabe el torneo ¿Vale? Dice, hola Draco Me arrepiento de terminar Terminar el stream porque una persona de Twitch Me hizo un array Eh, lean, eso se llama Eso se llama Spam, amigo, Titi Eso se llama spam, por favor, no lo hagáis Es sucio, está feo Está feo Vamos allá Vamos allá Es que habría estado bien llegar a una final, eh Habría estado bien llegar a una final, Titi ¿Por qué? Porque si llegas a una final te dan un punto Y con ese punto, pues yo ya estoy feliz Yo con ese punto esta noche duermo Duermo feliz, duermo con una sonrisa en la cara Vamos a ver, vamos a ver Si no, también, eh Si no, también voy a dormir con una sonrisa en la cara ¿Por qué? Porque está divertido Dice, está Poloars, está Poloars Está Poloars, eh Está Poloars, está Falmario Está, eh, Rebel Wilder O sea, hay un montón de gente Está Taek, está Nayida Está, eh, Mr. Akram Me parece que también está Está Bigfell Está Puchiki Está Pokioski Está, o sea, está Rumi Rumi Foxy Hay Torek, por supuesto O sea, hay un montón de gente Hay un montón de gente Dice, solo por participar ya te tienes que... Ya, hay tanto, por supuesto Por supuesto, Gerai Y además que haber llegado a la tercera ronda Yo, yo ya duermo feliz Yo ya estoy bien Ahora, ahora vamos a ver las siguientes, eh Que en alguna caeré, imagino En alguna caeré Venga, vamos allá Vale Mira, me parece que es Puchiki, eh Me parece que este es Puchiki, eh No estoy seguro, me parece que sí ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver Espera un segundito Un segundito Sí Ahí está Ok, what? Ojito ¡No! No, quién gana, quién gana Sí, sí que se ya, sí que se ya, sí que se ya Nivelazo, eh Nivelazo No sé quién ha ganado, eh No sé quién es No sé quién es, eh Si alguien lo sabe, que lo diga, eh Dice, si ganas una partida Haré todo lo que quieras en directo Y han Si gano una partida Si ganas una partida Yo creo que me pongo a llorar O sea, imagínate Imagínate el nivel Vamos, vamos, vamos allá Ojito Bien A ver, a ver A veces, a veces Ay, a veces se silencia esto Ay, disculpad Disculpad, Titis Buena Claro, Titis Uy Buena y rebel Buena y A ver, un segundito chicos Disculpadme Disculpadme Vale, aquí tenemos a Fall Mario También tenemos a Fall Mario aquí Ojito Hoy es noche de Fall Guys No conozco a nadie No conozco a nadie Dice Me cambias la lámpara verde, por favor Paga Dracoins, amigo Paga Dracoins Ahí está Vamos Vamos Buena, buena, buena Aquí ya no está Keroro, eh Por eso Keroro ya ha caído, eh Aquí ya ha caído Keroro Bien, bien, bien Vamos Perdió en las colas Buena, 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 buena Si gana el gemelo tuyo Que te la cuentes a ti Que grande Que grande Lo que pasa es que tenemos ojos Ojos diferentes Colores de ojos diferentes No conozco a nadie No conozco a nadie No conozco a nadie Vale A ver quién hay A ver quién hay Rebel cayó, ¿no? Rebel cayó Rebel cayó Rebel cayó Pero este queda falmario Queda falmario ahí Están aguantando como jabatos, eh Bien Ojito Aguanta, titi Bien Hombre, yo sinceramente Prefiero que gane alguien que conozca, ¿no? Prefiero Prefiero, ¿no? Prefiero Claro Claro Eso siempre ¿Quién se la ha llevado? Se la ha llevado falmario Falmario, titi Le voy a hacer, le voy a hacer Ahí está Yo ya he cumplido Buenísimo Concéntrate, Draco Sí, lo intentaré Lo intentaré Iré a fuego Iré a fuego, eh Venga Venga, vamos allá Hostia, ¿que podemos ganar todos? No, no, no Que podemos ganar todos Que creo que podemos ganar todos Pero son nueve minutos así, ¿no? No hay Torex Vale Vale No, Aitorex no quiere que ganemos No quiere que ganemos todos Aitorex no quiere que ganemos todos Vamos Aitorex no quiere que ganemos todos Vamos Vamos Ahí vamos, ahí vamos No, no, no Lo está haciendo Lo está haciendo apuesta, eh Que lo entiendo Porque si no son nueve minutos Me parece que son nueve minutos así, eh Lo entiendo Es comprensible Es comprensible Hola, Reve Vamos Oye, muy bien, eh Muy bien Vamos Ojito Ay, madre mía, madre mía Papapaparaparaparam Bien Hostia, que Es que en la anterior Tío, que suerte, tío Vale Ahí está Papapapapaparapara Vale Y esta nos ¡Dale! No conozco a nadie No conozco a nadie Vale No No Bueno, 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 bueno Estuvo bien, chicos Estuvo bien, estuvo bien ¿Quién ganó, quién ganó, quién ganó? No sé quién es, eh No sé qué Bueno, 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 bueno Y ahora creo que tengo que poner aquí En el... Tengo que poner final Vale, por lo menos no es antigravedad, tío Es Goku ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no se parecen en nada Si no se parecen en nada Vale Vamos a seguir a aquel oro Van despacito, eh Van despacito la gente Ojito Vale, 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 vale Dice... Ay Aguantamos Ahí estamos A ver, Aitor, eh A ver, Aitor, eh Mola bastante su... Su skin, eh Es bastante guapa su skin Es como que no puede ser más colorida Vale ¿Quién gana esta, chicos? ¿Quién gana? ¿Quién creéis que gana esta? Yo creo que esta la va a ganar Aitor, eh Uy, me callo la boca Por hablar Por hablar Por hablar Por hablar, Titis Vale Ahí está Buena Ojito Vamos 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 ¿Quién está arriba? ¿Quién está más arriba? Bueno, pero no está aquí, eh Ok, Mauro Ok, que aproveche, Titis Gracias por estar por aquí Ojito Buenísima Bien Gana y Torek, eh Gana y Torek Gana y Torek Gana y Torek Lo dije Lo dije Gana y Torek Lo dije Lo dije Gana y Torek Gana y Torek Sí, Aitor, ganó Aitor Ahí está Joder, nivel Aso, nivel Aso Muy bien, muy bien Chicos, cuando tenga Cuando tenga La clasificación, ¿vale? Cuando acabe el torneo, intentaré Coger una foto, ¿vale? Un guiazo de De la clasificación Y ponerla, ¿vale? Para saber quién ha ganado Quién ha quedado tercero, quién ha quedado cuarto, quién ha quedado Decimo noveno, que será mi caso Con suerte Vale Buena Bien, 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 bien A ver, a ver, a ver Van a fuego, van rápido Y van rápido, ¿eh? Van bastante rápido La gente tiene prisa, ¿eh? La gente tiene prisa Lo que pasa es que no conozco a nadie de aquí, creo Y seguramente es un super pros, ¿eh? Vale A ver, a ver, a ver Esto va rápido, esto va rápido, esto va rápido Chicos, estamos en la quinta ronda La siguiente Nos vamos a... Nos vamos al... Oh, que tirada Que tirada Que rayo que te hagan eso en un torneo Pero es que es una final, ¿eh? O sea, de poder se puede hacer Y se tiene que hacer Es que se tiene que hacer Es lo que yo digo, chicos Cuando digo... Se puede agarrar, sí Pero en una final En una final tiene sentido agarrar Porque si no... Si agarras en una primera partida Eso es de ratita, chicos Opa Alguien se fue a la puta Ya, a esto le queda nada Esto le queda nada Y sabes que va a ganar Va a ganar este, chico Este de aquí Va a ganar este Si todo se le da bien Tiene toda la pinta, ¿eh? Si lo hace bien, gana él Gana él si... Sí, ¿no? Bueno, 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 bueno Sí, sí, sí Sí, gana él, gana él, gana él Se veía, se veía de calle, ¿eh? Ah, mate Ojito Vale A ver, un segundito No, buena, buena Venga, va Ojito, ojito, ojito Lo escuchamos, ¿eh? Si Queroro gana Está... Queda... Segundo Pues... Sí, puede ser, ¿eh? Pues puede ser, ¿eh? Ojito Bien Ha sido tan genial Ha sido tan genial La partida de los rinocerontes O sea, ha sido genial, ¿eh? Ha sido genial Vale Dicen que Tino es ya ganado, ¿eh? Me parece Eso da para que ir totalmente, ¿eh? Totalmente Hay Joder, que la estoy liando, chicos Que la estoy liando Puto Queroro Pobre, voy a darme una bracita Ahí está Tenemos a Queroro ahí Ojito No ha caído nadie No ha caído nadie De momento Hostia, pero Queroro me parece Que ya se ha llevado Diez mil pavos hoy O sea que... Ya ha hecho el día Queroro ya ha hecho el día Draco, tienes más nubes que yo Eh... Vale Vale Ya Eso se llama spam, amigo Ahí está Vale Vale Parece que ha ganado Tino, ¿eh? Sí Yo creo que sí Ojito Ojito ¿Quién ha ganado? No tienes No ha ganado nadie ¿Qué ha pasado? No ha ganado nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me cago Hostia Que no ha ganado nadie, tío Que no ha ganado nadie